Buenas noches de nuevo y volvemos amigos después de publicidad aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención que este apartado va a traer cola. Vamos a empezar primero con esta noticia que dice la trampa contra el rey. El desafío que Villarino se encuentra en Zarzuela. Dice, bueno, el rey ha elegido a Camilo Villarino y se encontrará en febrero con una institución engrasada por un buen hacer de su antecesor. Esto es lo que dice la noticia, Jaime Alfonsín, bajo el decidido impulso regenerador del propio Felipe VI. Pero eso sí, el hombre elegido por el jefe del Estado para pilotar la corona en tiempos tan convulsos se va a encontrar en el cajón de sus despachos con una auténtica patata caliente que en realidad es una peligrosa emboscada atendida por el gobierno de Pedro Sánchez. La ley de la corona. Un proyecto con idas y venidas destinado a homologar la monarquía española a sus homónimas europeas y modernizar la institución para que se tome sus riendas la hoy princesa Leonor. El saliente Alfonsín ya ha llenado el camino con una transparencia sin precedentes en Palacio. La elección de un auditor y del Tribunal de Cuentas para fiscalizar todos sus ingresos y gastos y la reducción de la familia real a los reyes y sus hijas. También a la publicación anual de todos los regalos que recibe la Casa Real y de todos y cada uno de los sueldos a su cargo. Esa ley de la corona que comenzaron a perfilar Alfonsín y la señora Calvo ha chocado con la cruda realidad de los socios de Pedro Sánchez y su objetivo final que no es otro que la abolición de la monarquía constitucional. Pues yo creo que esto lo tendrá que saber el señor Su Majestad del Rey que lo que pretende Sánchez y sus socios es directamente acabar con él. Señor Sergi Fidalgo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted cree que Felipe VI sabe que Sánchez y sus socios quieren acabar con él y que van a utilizar esa ley de la corona para estrujarle todavía más? Hombre, teniendo en cuenta que debe tener muy claro que la actual ley de amnistía básicamente es una deslegitimación de la labor de Su Majestad que recordemos que paró el golpe de Estado el 3 de octubre del 17 si aquí el discurso, digamos, que iba dirigido a ese discurso que era a los golpistas para que dejaran su golpe de Estado los va a amnistiar, Sánchez lo que está haciendo es delegitimar al rey. Por supuesto que Felipe VI sabe que tras la amnistía viene esta fantasmagórica ley de la corona que lleva años metida en un cajón, como dice esta noticia de Es Diario y que básicamente lo que busca es desgastar al rey porque ¿qué es lo que quieren? Lo que quiere Sánchez es abrir el melón de la corona con la excusa de modernizar y poner al día la institución pero lo que va a facilitar es que de repente veamos un montón de enmiendas y propuestas de Esquerras, Bildus, BNV, Compromís, Podemos, Sumar básicamente intentando primero que la monarquía no exista y si exista que no pueda hacer absolutamente nada con lo cual si hubiera otro intento de golpe de Estado que lo habrá más pronto que tarde porque el separatismo es como es pues el rey no podrá ni salir a la televisión para poder dar un discurso de ánimo e intentar parar el golpe de Estado en el fondo quieren que no haya corona y si hay corona que no sirve para nada es simplemente el fin de España como monarquía constitucional por tanto es muy buen aviso el que has dado tú es muy buen aviso el que da este medio de que ojo, de que el nuevo jefe de la Casa Real el señor Villarino que no caiga en la trampa y aconseje bien a su majestad para intentar que esta ley como mínimo por supuesto Sánchez tiene la iniciativa legislativa pero que al menos no cooperen que no sean cómplices necesarios Bueno, usted ha hablado del señor Villarino el señor Villarino es una persona muy cercana al Partido Socialista que ha trabajado con el señor Borrell con Robles, con Laya ¿Cree usted que es el mejor candidato para dirigir la Casa Real? A ver, yo lo que sí creo es que Felipe VI tiene muy claro que si quiere dar la corona a su hija que quiere transmitirla mejor dicho tiene que ser muy inteligente dado el gran nivel de enemigos que tiene y no creo, yo estoy de acuerdo con usted que Villarino es una persona que ha tenido buenas relaciones con el PSOE pero si lo ha escogido no creo que Felipe VI lo haya hecho para suicidarse yo creo que de una manera o de otra cree que va a poder hacer el trabajo que Felipe VI le quiere encomendar que será simplemente supongo garantizar la continuidad de la Casa Real con lo cual igual a pesar de lo que usted bien dice estos precedentes negativos que muchos nos tememos igual nos llevamos una sorpresa agradable o eso quiero creer tal como está España estamos tan deseos de sorpresas agradables Pues efectivamente esperemos que sea una sorpresa agradable y que sea un gran jefe de la Casa Real